¡Adiós, profesor! ¡Gracias de nuevo por los geniales Pokémon iniciales! No puedo esperar a evolucionarlo y esclavizar a toda la humanidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuiden muy bien de sus Pokémon, niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jóete! No te preocupes, Volvasor, dijiste. Todos los niños escogen el Pokémon tipo planta, dijiste. Mira, Volvasor, te lo juro, esto no es lo que parece. Tú dijiste que las cosas eran diferentes esta vez. ¡Lo intenté, Volvasor! Bueno, pues sigue intentándolo. ¿Hola? ¿Este es el laboratorio del profesor Oak? Eh, hola, sí, sí, pasa. Aquí vamos de nuevo. Hola, escuché que regalas Pokémon iniciales. Aunque creo que es algo estúpido regalar Pokémon. Tomando en cuenta que la mayoría de los Pokémon que regalas son especies muy extrañas y raros de ver. Seguramente podrías ganar mucho dinero si vendieras por internet. Pero bueno, yo vine aquí porque quiero conseguir un Pokémon inicial. ¡Oh, sí! Llegaste al lugar correcto. Por suerte para ti, tengo este súper, súper Pokémon inicial. Y me refiero a que las chicas van a Marte si se enteran de que tienes este Pokémon inicial. ¡Wow, ¿en serio? ¿Es un Pokémon tipo fuego? Eh, no. 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 Pero es algo mucho mejor. Mira, te prometo que este Pokémon inicial es más poderoso que el mismísimo Arceus. ¿Es un Pokémon tipo agua? ¡Aún mejor! ¿Puedo verlo? Ok. Pero antes de que te entregue este Pokémon inicial, debo advertirte que no puedes devolverlo. ¿Ok? Ahora sí estoy emocionado por ver ese Pokémon inicial. ¡Contempla al mejor Pokémon de todos! No habrás dicho algo como que soy el Pokémon más fuerte del mundo o algo así, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esa lechuga? ¡Cómo te atreves! ¡Oh, oh! Hey, ¿qué está pasando aquí? ¡Trato de darme un Pokémon tipo planta! ¿Qué? ¡Dame ese lanzallamas! ¡Ahora jamás volverás a molestar con un Pokémon tipo planta! Espero que les haya gustado el video. Yo también espero que les haya gustado. Gary, ¿qué te dije sobre interrumpir? ¡Vete a la esquina! ¡Que te vayas a la esquina! ¡A la esquina! Como decía, si les gustó el video no olvides apoyar el original y suscríbete para más. También puedes hacer clic en las ventanas de acá para ver más cosas. ¡Gracias!